Hoy en la tarde, como les planteaba en la mañana, vamos a tener los argumentos que giran en torno a la ansiedad de discutir la posibilidad de autonomía y la condición de la práctica artística contemporánea y el funcionamiento de las instituciones culturales. Vamos a escuchar primero la presentación de Yves Michel, nacido en León, estudió en la Ecole Normale Superior de París, en la Sormona, ha dado clases en las universidades de Montpellier, de Ruin, de Berkeley, de Sao Paulo, y en la propia Sormona, que obviamente, según entiendo, imparte clases en Ruin. Y aparte de seis libros de filosofía que tocan temas respecto a Hume, a Locke y a la violencia en la política, Yves Michel ha escrito extensamente sobre arte y estética, y es conocido que organizó en el año 2000 la Universidad de Tours, la Universidad de Todos, un ciclo de 366 conferencias públicas editadas por especialistas prominentes, sobre todos los aspectos del conocimiento, la ciencia, el arte, la tecnología, las humanidades. Muchas gracias por su introducción. Para empezar, quiero pedir vuestra intervención por mi español, pero de todas maneras, como vas a ver, no hay que decir muchas cosas sobre este sujeto. La segunda cosa que quiero decir es que quiero agradecer a los responsables del PAC y a sus colaboradores por su invitación y por su atención y su solicitud con mucha eficacidad. Pese al título muy general de mi ponencia, es obvio que no pretendo considerar la totalidad del debate sobre las relaciones entre el arte y la política. Simplemente deseo reabrirlo para contribuir un poco a la comprensión del arte, de la política actual y de la sociedad también. El artista de vanguardia del siglo XIX ocupaba un doble lugar político, el compromiso político se realizaba a través del trabajo artístico y a través de la acción política misma. Por ejemplo, el pintor Jacques-Louis David, con su compromiso estilístico neoclásico, rendía homenaje al estilo romano en el arte, pero también desempeñaba un papel como diputador de la Convención en la Revolución Francesa. Otro ejemplo de este doble involucramiento artístico y político es el de Gustave Courbet, pintor antiacadémico y militante de la Revolución de 1848 y luego partidario de la Comuna. Courbet se compromete al mismo tiempo contra el poder burgués en política y contra el poder académico en el arte. Esta forma de compromiso doble duró mucho tiempo entre los artistas. Los dadaístas de Berlín participan en el alzamiento revolucionario y de igual manera muchos constructivistas rusos militan al lado de los bolsheriches revolucionarios. Un poco más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, Picasso o Fernández Leger crean formas de vanguardia, pero van también, aunque no con demasiada frecuencia, a decir verdad, a las reuniones de la célula comunista del barrio, firman manifiestos, toman partido. El compromiso de los intelectuales existencialistas es también de este tipo. La forma de sus producciones intelectuales y su reflexión son, en principio, comprometidas como formas. Y por otra parte, sus opciones políticas hacen de ellos intelectuales comprometidos, firman manifiestos, hacen peticiones y actúan al lado de los militantes. Jean-Paul Sartre militó también junto a los opositores del colonialismo, luego junto a los jóvenes militantes maoístas. En el diseño de 1970. Para el filósofo, el arte por el arte y el purismo son ilusiones culpables. El problema de este compromiso doble es que la coherencia entre los dos ámbitos no está lógicamente garantizada. Esto significa que el mensaje político que se envía no es forzosamente congruente con la forma y que el compromiso efectivo del individuo no necesariamente guarda relación con su compromiso artístico. La pintura de Picasso... Primera diapositiva, por favor. ¿Podría bajar las luces también, por favor? No, está bien. Estoy bastante bien. Gracias, gracias. La pintura de Picasso después de la Segunda Guerra Mundial, que es un cuadro de 1972, así como la de los pintores estadounidenses del expresionismo abstracto en la segunda mitad del diseño de 1940, no es aceptable para los proletarios, a cuyo lado, al mismo tiempo, combaten estos artistas. Mientras que los proletarios esperan algo realista y terrible, una especie de nueva pintura histórica o alegórica, se les propone la distorsión y la abstracción. La coherencia de los compromisos no está en modo alguno garantizada en el otro sentido. Quiero decir que las posturas políticas adoptadas no forzosamente armonizan con el quehacer artístico. Cézanne, segunda diapositiva, por favor. Cézanne era políticamente un reaccionario encerrado en un conservadurismo de burgués provinciano, pero su pintura es profundamente revolucionaria desde el punto de vista de la historia de las evoluciones formales y abrió el camino al cubismo y a la abstracción. Este cuadro es de 1885. Ya a la inversa, la producción realista socialista muestra que se puede ser estilísticamente muy convencional y tener compromisos políticos proletarios. Pensemos aquí en André Foujron, la tercera. La siguiente, por favor. Es un cuadro famoso cuadro de André Foujron, el mayor pintor por un momento del Partido Comunista en Francia de 1948. De igual modo, en los años 1960 y 70, los pintores de la figuración narrativa retomaron en Francia los medios visuales del pop art US o de la publicidad para transmitir un mensaje político de izquierda que no tardó en banalizarse bajo la presión de su propia retórica publicitaria. Esta posible incongruencia o esta difícil congruencia de los compromisos y, de todas maneras, la dificultad de coordinarlos plantean problemas que han recibido respuestas diferentes de parte de los artistas y de los políticos. La respuesta más difundida es la que, mediante la disociación de la conciencia, permite aceptar la incongruencia de los dos registros. Formas artísticas sin contenido político, pero formalmente avanzadas, van entonces a ser consideradas políticamente comprometidas, al tiempo que la ausencia de compromiso político efectivo no incitiera en modo alguno en el juicio de compromiso. Tal es la tesis de la sublimación estética del compromiso político y del pensamiento de Greenberg cuando escribió Van Guarnier y Kitsch. Pollock es formalmente revolucionario y, por lo tanto, políticamente revolucionario. El conservadurismo político fundamental de César y de Matisse y el apoliticismo de Duchamp van, por lo tanto, aborarse ante la radicalidad de su quehace artístico que los inmuniza contra la severidad del juicio político. Cuando llevamos esta lógica hasta sus últimas consecuencias, el hecho de ser artísticamente de vanguardia se convierte en el testimonio romántico de la eficacia política. Esta opción ofrece una gran ventaja. En lo esencial, exime de plantearse la cuestión de la relación entre el público y la obra. El público no es más que un tercer auditorio torpe al que sólo se puede, en el mejor de los casos, aspirar a educar. Como decía Greenberg en 1939, las masas prefieren el Kitsch, que representa un subsedaneo de la cultura en forma de diversión. Jean Paul Sartre, en un artículo de 1950, dedicado al artista y su conciencia, escribe sin pestaña, la citación, la revolución social exige un conservadurismo estético, mientras que la revolución estética exige, a pesar del artista mismo, un conservadurismo social. Comunista sincero, condenado por los dirigentes soviéticos, proveedor habitual de los ricos compradores de Estados Unidos, Picasso es la imagen misma de esta contradicción. En cuanto a Fugeron, es la razón por la que el monstruo, el cuadro de Fugeron, sus cuadros derraron degustar la ley a la élite, pero sin despertar el interés del proletariado. Fin de la citación de Sartre. ¿Qué sucedió entonces cuando ya no se trata de una revolución, ni de eficacia, capacidad de cambiar la vida o de transformarla? ¿Qué ocurre cuando ya no se puede imaginar a un público a quien dirigir un mensaje, ese famoso pueblo que ronda los manifiestos revolucionarios, o ese famoso proletariado que ronda la conciencia de izquierda? ¿Y qué ocurre también cuando las revoluciones formales se han multiplicado y banalizado, al grado de que ya no emocionara nadie? En un texto que, insisto, data de 1972, el crítico americano Harold Rosenberg resumió en algunas palabras esta situación de banalización de las rupturas formales. Es un texto de 1972 y es una cosa que hay que subrayar. Hoy, la vanguardia estética es financiada por el Fondo Nacional de Apoyo a las Artes, por los consejos regionales, los museos, las asociaciones bancarias e industriales. Se dan subvenciones a las películas y a las revistas alternativas, a las pequeñas publicaciones, a los productores de act-nings y de música electrónica, a la compañía de Mears Cunningham. Los periódicos que tratan de la historia del arte se confunden totalmente con los que van dirigidos al gran público. El diseño y la decoración comercial obedecen al lema «Arte para la comunidad». Al mismo tiempo, los filmes comerciales, los filmes de suspenso e incluso la publicidad televisiva se han vuelto tan audazmente experimentales desde el punto de vista formal que exigen ya no la comprensión de un mensaje, sino la respuesta inmediata y total que se da a una obra de arte. Es la situación de Harold Rosenberg. Treinta años, más de treinta años después, no hay mucho que agregar, pero para un artista eso no resuelve ciertamente nada y la confusión y la ambigüedad han llegado a su máximo. A partir de dos ejemplos precisos, mis siguientes reflexiones se centrarán en esta ambivalencia y diré esta ambigüedad. Empezaré por unos trabajos de Christoph Wodischko, la siguiente, por favor, que en 1988, concibió el proyecto de un vehículo para los indirentes sin casa. Se trata del proyecto de una plataforma o de una base de supervivencia destinada a los sin casa de las grandes ciudades. Tenemos conocimiento de los dispositivos de supervivencia que se fabrican los pobres, los que no tienen dominio firme. ¿Cómo sobrevivir cuando la siguiente, por favor? Son esos dispositivos de supervivencia. Hay dos imágenes de estos dispositivos. La siguiente, por favor. ¿Cómo sobrevivir cuando no se puede tener nada, almacenar nada, guardar nada, cuando no se tienen ni los medios para poseer algo, cuando se acampa no en el medio de la naturaleza, sino en el medio de la ciudad? Existe la solución de las bolsas de plástico. Todos conocemos a esos personajes envueltos en bolsas de superama que los transforman en personajes fantásticos. Existe, pero ya más perfeccionada, la solución de los carritos también de supermercado. El sin casa se desplaza con sus trevejos y sus escasas pertenencias amontonadas en un carrito metálico atestado. Algunos, más ingeniosos, mero vez mecánicos o más cargados de cosas, arreglan los carritos y emprenden el camino de la creación de vehículos. Cristóbal Boricco, con su formación, la siguiente. Son dos vehículos en sala de exposición, por supuesto. La siguiente. Cristóbal Boricco, con su formación de diseñador industrial, vamos a ver tres o cuatro dibujos del proyecto. Yo creo que se puede leer las explicaciones de Boricco. Boricco, con su formación de diseñador industrial, ha aceptado el desafío. Se esforzó por concebir un vehículo funcional que respondiera a las necesidades del sin casa. Dormir, lavarse, almacenar, estar en alerta, desplazarse. Su vehículo no es más que una serie de contradicciones, de paradojas y de provocaciones. La siguiente. El dispositivo se puede abrir y cerrar y se puede ampliar. La siguiente, por favor. Y ahora la siguiente. Y es que no queremos admitir que el estado del sin casa puede hacer una situación permanente, una situación susceptible de mejorar sin desaparecer. En el ámbito de lo social, queremos ser ciegos. Una de las maneras de cerrar los ojos consiste en concebir las situaciones como todo o nada. La pobreza, la falta de vivienda no pueden existir. O bien se les suprime la extinción de la pobreza tal como prometen todos los programas políticos, o bien debe perdurar como tal. No sea condicionar lo intolerable, no al reformismo. El vehículo de Bodishko, concebido para fabricarse en serie y para servir efectivamente, lo que puedes ver, existe al contrario como la revelación provocadora de un estado social donde hay miles de indigentes sin casa, donde estos constituyen una población con sus necesidades, sus recursos y, por qué no, sus exigencias. Su vehículo, funcional, ingenioso y económico, con sus compartimentos de almacenaje y dormitorio, su mínimo de servicios sanitarios, ejemplifica y presenta en forma evidente y concreta una situación anormal que no puede considerarse una simple anomalía, sino que debe tomarse en cuenta como uno de los aspectos de la vida social moderna en general. Evidentemente, imaginamos mal, o mejor dicho, con enorme malestar, la proliferación de esa clase de vehículos que en el corazón de las ciudades crean embotellamientos y atascos de pobres, de pronto muy divisibles, de pronto también un poco menos despovistos, pero por esto mismo también consolidados y estabilizados en su situación. Y, por qué no, casi pudientes. Imaginamos con el mismo enorme malestar las cadenas de producción de semergantes vehículos, el reconocimiento de un mercado de la pobreza y en el que podrían venir a instalarse quizás agentes y con el tiempo especuladores. Todos sabemos que el negocio de la caridad existe. El negocio de la caridad podría encontrar ahí, por qué no, un nuevo impulso. Vodisco desplaza el problema también de otras maneras, dando a los sin casa la autonomía relativa del desplazamiento y de la supervivencia, dándoles también una visibilidad central a ellos que siempre han sido confinados a los márgenes, los márgenes de la caridad, de la asistencia, de la ciudadanía y de la legalidad. Y, finalmente, la siguiente, desplaza el problema proponiendo como arte aquello que se niega torrentemente a ser yo. La siguiente, con varios ensayos del vehículo en Nueva York con varias ciudades, La siguiente, la siguiente, la siguiente. ¿Puedes regresar, por favor? Sí, está bien, gracias. ¿Cómo ir a marinar un vehículo semejante con categoría de obra de arte? Pero fue la primera imagen. ¿Piezas únicas para un coleccionista rico y provocador? ¿Por pieza valerosa para un museo comprometido? ¿Y por qué no un insulto don Juanesco a los pobres? La provocación tiene algo tan suave como implacable. En 1992, Christophe Godishko desarrolló un otro proyecto, el de The Alien Staff, El bastón del estrangero. La siguiente, por favor. El de The Alien Staff, el de The Alien Staff, la obra de arte. Durante su estancia en París, Godishko concibió para los inmigrantes una especie de bastón tecnológico que podría permitir su ingreso en la comunicación. Se trata de un dispositivo de video en miniatura que se coloca en la parte curva de un bastón de aluminio y se conecta a un pequeño magnetoscopo que lleva el portador al cinturón. En la pantalla, el transeúnte podrá ver al mismo inmigrante con el que se cruza de verdad, sin verlo, o teniéndolo a distancia. Podrá ver y escuchar su historia. En un mundo que cree tanto en lo que ve en los medios como en la experiencia directa, surge aquí una paradoja de la credibilidad. Si no creemos en lo que vemos de verdad, tal vez creamos más fácilmente en lo que vemos en la tele. Godishko cuenta también con el efecto de la doble imagen y el doble discurso. No para que se opongan, sino para que, de comienzo, un proceso de acercamiento, la imagen de video debería atraer la mirada hasta el momento en el que el transeúnte efectivamente se acerque y compruebe que lo que ve en la pantalla es el mismo inmigrante que ve al sostener el bastón, el mismo rostro que ve en la imagen y en persona. Se trata aquí también de volver sobre un desplazamiento y de salvar una distancia, de instaurar una comunicación en el mundo en el que sabemos aceptablemente bien lo que es la comunicación cuando se trata de vender slogans o detergentes, pero en el que nos volvemos tímidos en cuanto se trata de dirirse a los otros en su calidad de otros. Pero, como sabemos todos, la sociedad no se deje de desbordar y ajuste sus funciones de recuperación. Así se crea la versión social del servicio de ayuda médica de ocurrencia destinado, por ejemplo en Francia, a hacer el seguimiento de los excluidos, a ofrecerles cuidados, alimentación, alojamiento, se organizan dispositivos de alerta en caso de un frío intenso o de una bola de calor, también se sensibiliza a las buenas conciencias, a la suerte de los desdichados, por medio de campañas publicitarias de choque en beneficio de las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo debe situarse el arte en relación con esta recuperación incesante y, finalmente, triunfante, volviéndose también ambiguo? Voy a demostrarlo ahora en el caso de un artista como Denis Adams, pero lo mismo valía para Jeff Wall o Andrés Serrano cuando proponen los retratos de los desdichados. La siguiente, por favor. Es otra vista del Alien Staff. La siguiente, es un retrato de Serrano, tan estético. La siguiente, es otro, peor. La siguiente. En el caso de Denis Adams, es una parada de autobús de Denis Adams, todas las imágenes son de trabajos de 1986 y 87, aquí. En el caso de Adams, se trata de obras destinadas al espacio público, kioscos, paradas de autobuses, los señalamientos de los pasajes públicos, utilizando imágenes inspiradas en el modelo de las imágenes publicitarias, pero para enviar un mensaje extraño, ambiguo, difícil de interpretar. Las instalaciones de Denis Adams están concebidas para producir un tipo de experiencia que es, a la vez, la deseada y construida por el artista y la vivida, las vividas, por los transeúntes que se encontrarán atrapados en su dispositivo. Se trata de obras fundamentalmente in situ que nacen de deambular por la ciudad y de un acercamiento vivido y después documental del sitio. La obra, en su principio, está destinada al transeúnte, a aquel que se encuentra allí en situación de tránsito y, con un poco de suerte, quien sabe de disponibilidad, de distracción o de atención flotante que le permitirá estar fugazmente expuesto al efecto de los signos de Denis Adams. En muchas entrevistas, Adams ha hablado con insistencia de este efecto marginal, lateral y subliminal de sus dispositivos. También habla de la metodología de lo temporal y del desconcierto de una mirada en estado de distracción, de momentos de extrañeza, de una dramática de la vacilación, de un trabajo al límite de la visibilidad. Es la ciudad que ofrece la situación de inestabilidad en la que opera esta obra de arte. En la ciudad moderna, no hay más que transeúntes, personas en tránsito que llevan a cabo sus múltiples transacciones. Estos terminan a fuerza de ocupación, de seriedad y de necesidad de trabajo, por ya no ver nada de los que los rodean. Sin embargo, se hallan en situación de exilio virtual, en la inatención de su deambular o en la angustia del miedo por el hecho mismo de que tienen que desplazarse entre fragmentos de arquitectura, entre zonas de existencia de intensidad variable. Denis Adams ha descrito con una frase esta situación, en la ciudad solamente hay configuraciones múltiples y cambiantes de identidades desplazadas. la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente pero solo hay que las cosas pueden salir mal y bastante mal eso es el retrato del abogado Verges un abogado francés que Adams coloca en una parada de autobús en Alemania y es en efecto también el defensor de los militantes argelinos del Frente Nacional de Liberación durante la guerra de Argelia pero es el mismo modo el retrato de un hombre muy ambiguo del defensor en Francia del nazi Klaus Barbie de un antisemita convencido cuyo rastro se perdió durante una decena de años al lado de los soldados soldados rojos camboyanos de Pol Pot en otras partes en otras partes Adams la otra la siguiente por favor en otras partes Adams fijará carteles con imágenes de la guerra de Argelia pero que quieren decir más allá de un drama colonial también se trata ahora que el tiempo ha pasado de la opresión de las mujeres del imperialismo en general incluso del integrismo si los dispositivos de Denise Adams apuntarán solamente a reproducir la ambigüedad generalizada de todas las emisiones e interferencias de nuestro universo estaríamos tentados a responderle a la manera de Virginia Woolf el arte no es una copia del mundo real uno de los dos es más que suficiente esta respuesta no deja de ser seria nos preguntamos por qué sería necesario que los mecanismos más simplistas y más embrutecedores de la publicidad y del acondicionamiento urbano fueran sublimados en el arte y viceversa ya no tenemos que Benetton o Armani sublime a Alfredo Ollar siguiente Nick Krueger sublime los diarios luminosos alquilados por las ligas en contra de la venta libre de armas personales siguiente es Alfredo Ollar la primera instalación tanto amarón la revolución y esto es el modernismo es muerto que viva el modernismo la siguiente la paradora la siguiente la paradora a la que se enfrentan artistas como Rodisco o Adams es la paradora de una sociedad cuyas diferentes instituciones tanto privadas como públicas absorben la crítica a fuerza de repetición y sin inmutarse banalizándola en la oleada de imágenes e informaciones o desviándola en beneficio propio en los mecanismos de la comunicación desde esta perspectiva la política se vuelve para el artista un campo como cualquier otro un terreno que puede ocupar profesional y eficazmente una zona de inscripción en la que paradójicamente el material político se disuelve en el artístico conservando su simbolismo político pero perdiendo su eficacia política tal es el ataque frontal que puede dirigir a artistas como Denis Adams Alfredo Ollar Christophe Rodisco Barbara Kruger Hans Hacker y muchos otros tampoco se trata de arte politizado o de arte político sino de política estetizada a título de concreto entre otros estos artistas orientan su obra hacia los temas y acciones de la política pero sin llegar a salirse del campo artístico el arte se vuelve activista y sustituye a la acción la ventaja de estos procesos una sociedad reflejante o reflexionante en todos los sentidos del término es una sociedad que a través de esos efectos de ella misma toma conciencia de sí se piensa forma una reflexión desordenada pero continua de sí misma también a partir de esta reflexión actúa sobre sí misma a través de todas esas representaciones que le permiten organizarse y controlarse pero no por ello existe una gran teoría una representación única desde el punto de vista de Dios de Sirio o vale lo mismo decir de ninguna parte solo de estereos de espejo que se difunden hasta el infinito y que jamás ofrecen la totalidad de una imagen sin puntos de vista y perspectivas en constante movimiento una característica importante de esta realidad reflexionante o reflejante consiste en que es indisociable de sus aparatos y modelos de desciframiento los dispositivos de reflexión producen imágenes modelo que en el interior de las cosas permiten aprenderlas y descifrarlas estos dispositivos penetran esta realidad y en su interior nos permiten adaptarnos a ella las maquetas diagramas imágenes visualizaciones como se les dice no sustituyen a la realidad se integran a ella frente a esta situación de un mundo petórico de imágenes y de representaciones armado de dispositivos de visualización los artistas se encuentran en una situación delicada podríamos resumir la paradora diciendo que el artista de la mimesis no tenía más rival que la realidad misma en tanto que el artista de este mundo reflejante tiene en lo sucesivo como competidor a todas las fuentes de producción de imágenes sin siquiera hacer intervenir a los grandes medios todos andamos con nuestras videocámaras magnetoscopios grabadoras aparatos de fotografías y ficheros informativos de las fuentes de este tipo el arte ya no logra extraerse del caudal de las imágenes para situarse en una posición propia ha habido tentativas de defensa y de resistencia el formalismo con su esfuerzo por distinguir entre Ben Guardia y Kitsch fue una tentativa heroica de atribuir al arte un ámbito de pureza donde no pudiera confundirse con el grueso de las imágenes y de la reproducción técnica otros intentos han tratado de introducir una dimensión crítica en el seno de las imágenes el arte pop lleva consigo esta ambigüedad última que consiste en poner en circulación las mismas imágenes de la sociedad de consumo pero acompañándolas de un comentario crítico aunque sea a través del carácter estupendo que se otorga al signo comercial elevado al nivel de icono pero los fracasos de esta búsqueda de dimensión crítica son visibles en la necesidad en que se alia el arte postmimético de garantizar su naturaleza crítica mediante su confinamiento a los lugares de celebración como los museos o los institutos de vanguardia que diferencian de manera elitista lo que no es fundamentalmente diferente del grueso de las imágenes de la publicidad de la prensa de la televisión de la industria cultural sino por las etiquetas que se les pegan de hecho los artistas vuelven a encontrarse ante la paga radoja de una sociedad cuyas diferentes instituciones tanto públicas como privadas absorben reiteradamente y sin inmutarse la crítica y la toma de posición banalizándola en la oleada de imágenes y de informaciones o desviándola en beneficio propio de los mecanismos de la comunicación la paga radoja de una sociedad donde toda imagen crítica y distanciada está en vía de recuperación por el sistema del arquivarinez que absorbe sin descanso todo aquello que pretende primero escaparse de Mondrian se vuelve tema de telas Picasso vende los perfumes y pañoletas de Paloma Picasso y coches el arte ya no está en situación de expresar una opinión crítica que sea más perceptiva más lucida que ayudaría a ver un error ya no puede situarse en una posición particular que le permita percibir un error y por lo tanto hacer comprender denunciar modelar cada imagen pretende hacer ver mejor que otra por la simple razón de que es nueva la mimesis se vuelve tan omnipresente que ya no tiene funciones descriptivas tal vez tal vez ya no produzcan señuelos ni ilusiones solo diversión centenario desorientación pirotecnia la producción artística se vuelve a su manera un elemento entre otros del proceso reflexivo una pieza de la autorepresentación del mundo y de sí aquí podríamos evocar las ideas de pensadores de la sociedad reflexiva como Niklas Luhmann o Anthony Giddens existe una lógica inmanente de la representación del mundo por el mismo en sus fragmentos sus conciencias y sus identidades sucesivas toda representación incluida incluidas las representaciones artísticas participa en ese juego de la representación reflexiva a mi juicio lo que cuenta en adelante no es ya la mirada que el arte dirige a la realidad o a la sociedad sino el arte que repercute en el funcionamiento social siguiendo los mismos principios de funcionamiento y utilizando las mismas tecnologías y ahí porque efectivamente ya no puede haber arte crítico ni distanciado visionario sino solamente modos de proceder que de entrada son recuperados ni siquiera recuperados en realidad puesto que ramas salieron del funcionamiento social ni de la producción social ramas pudieron distanciarse de ellos en lo sucesivo todos estamos atrapados en ese circuito de reflexión ese círculo referente lo que se vuelve significativo es la parer sociedad reflexión de la sociedad pero resulta casi imposible aprenderla si no fugazmente o por chispazos en un pensamiento parecido a uno de esos destellos de reflexión yo pienso que un nuevo legal si puede existir nos permitiría posiblemente imaginar ese círculo vertiginoso de la autoreflexión quiero concluir ahora con dos puntos dos puntos más más concretos una reflexión y una sugerencia la reflexión viene de los dos posteres que anuncian la conferencia ¿alguno? yo pienso que resistencia es un caso de este caso de exhibicionismo supongo que es un caso de exhibicionismo es una posible ilustración de la resistencia segunda es que hayan visto esto esa imagen de resistencia es el hecho el documento de reportaje y es el cerebro del atentado de Bali del año pasado es interesante de ver que cuando un artista gráfico quiere ilustrar la resistencia él irá dos casos diferentes pero muy similares también el terrorismo una imagen del terrorismo que es una resistencia radical de la contradicción total y completa y un caso de resistencia lo diré sexual y perversa porque en términos de psicopatología el exhibicionismo es un caso de perversión es muy interesante de reflexionar sobre esto no hay crítica en lo que digo es solamente una reflexión sobre dos posibles ilustraciones de la resistencia hoy y el problema es que será interesante de reflexionar sobre es posible de producir imágenes de la resistencia la segunda mi segundo punto es una sugerencia y si ustedes habían seguido lo que he dicho ustedes pueden comprender lo que es cambiar este poster este poster completamente y poner reemplazar resistencia por arte contemporáneo patronizado por y patronizado por PAC la Conacuta Pancomer Fundación Televisa y y y y Moneto y una nueva firma multinacional que se llama Resistencia Muchísimas gracias Yo les voy a pedir que hacemos ahora la siguiente presentación esta vez va a ser en inglés entonces ellos que necesiten un aparato pónganselo para escuchar la conferencia y vamos a ir la presentación de Boris Groys aunque el origen alemán se formó en la Unión Soviética y ha desarrollado su investigación filosófica en una importante cantidad de universidades alrededor del mundo entre las cuales está la Universidad de Moscú en el que fue investigador del Instituto de Linguística Estructural y Aplicada el Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad de Pensilvania el Instituto de Filosofía de la Universidad de Munster donde tuvo doctorado en 1992 y posteriormente también fue el rector de la Academia de Bellas Artes de Viena Groys como ustedes seguramente saben ha publicado una diversidad de libros entre los que quizá destacan la obra de arte total de Stalin que fue traducida sin idiomas y el libro sobre el arte de la instalación que hizo en colaboración con Hilda Gavaco por favor gracias 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 también quiero agradecer a los organizadores y a los responsables de esta conferencia y no voy a mostrar a los que les gustaría presentar a los que presentar una reflexión de la la relación entre arte y la resistencia y la pregunta es ¿el arte de la base, de la base, de la origen de la resistencia, como es así. En order a ser capaz de resistir a una extrema opresión de cualquier tipo, tenemos que tener a disposición de una entera autónoma que podemos usar contra esta extrema opresión. Y en order a tener una voluntad de resistir, tenemos que tener nuestros propios, woers, ideas, principios o at least nuestro propioление, que nosotros ya podemos defendernos. Así, la pregunta es actual idea- digamos que no es tan queridos por?. que seanvineos averse para defendernos. Y no es que no es un autonoma interna power de resistencia que puede ser usada contra una extrema opresión-marita, All of us know that the autonomy of art was put in question and actually denied by many recent art theoretical discourses. If these discourses are right, it would mean that art could not be an origin or a source of any resistance to anything. Rather, art could be used only as a means, as a tool for a political struggle in the name of different political forces, ideas and principles, so really to be involved in the real struggle as it takes place and as having those outside of art territory, itself if art and such a territory. So, we can say that art could be used merely for designing, for aestheticizing certain emancipatory or oppositional political movements, as it was always already used for designing and aestheticizing the powers to be. In this case, art would be only a supplement, a supplement, use the term introduced by Derrida, or a political power, so that art could be eventually used for the deconstruction of certain political claims and attitudes, but surely not as a means of active resistance against them. It seems to be the crucial question, has art power of its own, or is it only a supplementary power? That is why the question of the autonomy of art is, at least from my standpoint, the central question that should be answered in the context of a discussion on the relationship between art and resistance. And my answer to this question is, yes, we can speak about the autonomy of art, and yes, art has an autonomous power of resistance. Of course, I don't believe that existing art institutions, art system, art world, art market, whatever name you have for that, others can be autonomous. The functioning of the existing art system is mainly based on certain aesthetic value judgments, certain criteria of choice, rules of exclusion and inclusion, etc. All of these value judgments, criteria and rules are, of course, not autonomous. Rather, they reflect the dominating social conventions and power structures. We can say there is no purely, there doesn't exist a purely aesthetic art-imminent autonomous value judgment that could define and regulate the art system in its entirety and guarantee its autonomy. This insight brought many artists and theorists to the conclusion that art as such is not autonomous, because the autonomy of art was, and still is, thought as dependent on the autonomy of the aesthetic value judgment. So, if we don't have something like independent autonomous aesthetic judgment to value art of world, then we should not speak, we may not speak about the art of world. But, I would suggest that this is precisely this absence, or maybe this suspension, of any imminent purely aesthetic value judgment that guarantees the autonomy of art. The autonomy of art is not based on the autonomous hierarchy of taste and aesthetic judgment. Rather, it is an effect of suspension, of abolishing any such hierarchy and establishing a regime of aesthetic equal rights for all art worlds. It means that art as such is a socially codified manifestation of a fundamental equality between all existing and virtual visual forms and media. Only in case the background of this fundamental aesthetic equality of all art worlds, every value judgment, every exclusion or exclusion, can be potentially recognized as a result of heteronormous intrusion of political or economical forces into the autonomous sphere of art. Therefore, it is a recognition of the aesthetic equal rights, of fundamental aesthetic equality, that opens the possibility of a resistance against any kind of political or economical aggression, and resistance in the name of suspension of value judgment. But, of course, even if I say art, I mean art of today, which is a result of a long battle for recognition that took place in the course of modernity. Art and politics are connected in one fundamental respect. Both are areas in which a struggle for recognition is being waged. As defined by Alexander Kozhev in his commentary on Hegel in his seminar on 20s and 30s and 30s, the struggle for recognition surpasses the usual struggle for the distribution of material goods, which in modernity is generally regulated by marked forces. What is at stake here is not merely that a certain desire be satisfied, but is also be recognized as socially legitimate. Whereas politics is an arena in which various group interests have both in past and present fought for recognition, artists of the classical avant-garde have already contended for recognition of all individual forms and artistic procedures that were not previously considered legitimate. In other words, the classical avant-garde has struggled to achieve recognition for all visual signs, forms and media, as legitimate objects of artistic desire and hence also of representation in art. Both forms of struggle for recognition are intrinsically bound up which is other and both have at the aim a situation in which all people with their various interests as indeed also of forms and artistic procedures will finally be granted equal rights. Indeed, as I already said, only the classical avant-garde has opened up the infinite horizontal field of all possible pictorial forms, which all line up alongside one another with equal rights. So we can speak about the difference, about politics of difference, only if this difference in politics of difference takes place in the field of fundamental equality, aesthetical equality, which is based on kind of universal gesture of suspension of aesthetical judgment. So this politics of difference is utterly dependent on this fundamental universal gesture, which as such cannot be differentiated in any reasonable way. One after another, so-called primitive art, abstract arts, abstract forms, and non-simple objects from everyday life have all acquired the kind of recognition that was only used to be granted to the historically privileged artistic masterpieces. This equalizing art strategy, art practice, has become progressively more pronounced in the course of the 20th century, to the same degree, to the same degree as the images of mass culture, entertainment, and kitsch, have been accorded equal status inside the traditional high art context. Now this politics of equal aesthetic rights, this struggle for aesthetic equality between all visual forms and medium, that modern art has fought to establish, wasn't still given now, frequently criticized as an expression of cynicism, and paradoxically enough, of elitism. This criticism was directed against modern art from the right and from the left, so that modern art was criticized for a lack of genuine love for eternal beauty, and at the same time for a lack of genuine political engagement. But in fact, the politics of equal rights on the level of aesthetic is a necessary precondition of any political engagement. Indeed, the contemporary emancipatory politics is a politics of inclusion, directed against the existing exclusions of the cultural, ethical, or economical minorities. But this struggle for inclusion is possible only if the visual signs and forms in which the desires of the excluded minorities manifest themselves, are not dejected and suppressed from the beginning by any kind of aesthetic censorship operating in the name of higher aesthetic values. Only under the presupposition of the equality of all visual forms in medium, on the aesthetic level, it is possible to resist the factual unequality between the images as imposed from outside, and reflecting cultural, social, political, and economical art qualities. As Kozhev already pointed out, the moment when the opera logic of equality underlying individual struggles for recognition becomes apparent, creates the impression that these struggles have to some extent surrendered their true seriousness and explosiveness. This was why even before World War II, Kozhev was able to speak of the end of history in the sense of the political history of struggles for recognition. Since then, the discourse about the end of history has made its mark particular on the art scene. People are constantly referring to the end of art history, by which they mean that these days all forms of objects are in principle already considered words of art. Under this premise, the struggle for recognition of equality in art has reached its logical end, and has therefore become outdated and superfluous. For, if as it is argued, all images are already acknowledged as being of equal value, this would deprive the artist of the aesthetic tools with which the artist can break taboos, provoke, shock, or extend existing boundaries of art, as it was possible during the following history of modern art. Instead, by the time history has come to an end, each artist will be suspected of producing just further arbitrary image among many. Was this indeed the case, the regime of equal rights for all images would have to be regarded not only as a telus of the logic followed by the history of art in modernity, but also as a terminal negation? Accordingly, we now witness repeated ways of nostalgia for a time when individual works of art were still revered as precious singular masterpiece, or still was able to provoke. On the other hand, many protagonists of the art world believe that after the end of art history there is no more difference between good art and bad art. The only criterion now left from measuring the quality of individual work of art appears to be the art market. Or the artist can deploy his or her art as a political instrument in the service of continuing political struggles as an art of political commitment. But such a political commitment can be always viewed as being extraneous to art, intent on instrumentalizing art for external political interests and aims. And worse still, such a move can be dismissed as promotion for an artist's role by resorting to the means of political profile seeking. If Solá today would write Jacuzzi, some people are asking him if his books become more successful and better sold after that. This suspicion of commercially exploiting media attention, with implications of political commitment, swallows even the most ambitious endeavors to politicize art. But equality of all visual forms in media, in terms of aesthetic value, does not mean erasure of the difference between good art and bad art. Quite the opposite is the case. Good art is precisely a practice that is aiming at the achievement and confirmation of this equality. And such a confirmation is necessary, and still necessary, because formal aesthetic equality does not mean factual equality of forms in media in terms of the factual production and distribution. One can say that today's art operates in a gap between the formal equality of all arts forms and the factual inequality. This is why there can be, and there is still good art, even if all artworks have equal aesthetic lines. Good art, as I said, is precisely art that refers to the formal equality of all images, under the condition of the factual inequality. This gesture of reference, this gesture of repetition of the suspension of aesthetic judgment, and this introduction of general aesthetic equality, this gesture is always a contextual and historically specific gesture. But it has also a paradigmatic importance, being a model for any further repetition of the suggestion, for any further reproduction of aesthetic equality under various aesthetic conditions and historical conditions. So in every political act, in every political act, in every political act, has these two sides or two dimensions. It is of course size specific, and it is historical, but at the same time, it is a repetition, but in some certain sense, unhistorical, imminent claim of the autonomy of the artistic, of the aesthetic equality in the artistic field. That is why every social, political criticism, in the name of art, has an affirmative dimension that transcends the immediate historical context of this criticism. By criticizing the socially, culturally, politically, or economically imposed hierarchies of values, art affirms the aesthetic equality as a guarantee of its true autonomy. Maybe I will skip a portion of my talk, and go to the next fragment. And that, and we'll be speaking on the archives, and specifically on the museums, is precisely that parallel to what Hal Foster told us today, in the morning, a relationship between this utopia, you can say, of absolute formal equality, and the archives, where this utopia, you can say, of absolute formal equality, and the archives. And the archives, where this utopia finds its provisional place, and it is actually an art museum, and especially the museum of modern and contemporary art. Now, they are playing in our culture, a crucial role, as archives, where the documentation of the modern struggle for aesthetic equality is kept, and made accessible, so it can be used as a starting point for the critical engagement with our contemporary cultural situation. In recent times, the museums are increasingly being viewed with sexism and mistrust by art insiders and by the general public. On all sides, one repeatedly heard, the institutional boundaries of museums ought to be transgressed, deconstructed, or simply removed, to give contemporary art full freedom to assert itself in real life. Such appeals and demands have meanwhile become quite commonplace, even to the extent of now being regarded as a cardinal feature of contemporary art. These present days calls for the abolition of the museum institution appear to take up on the earlier avant-garde strategies, and so continue virtually unchallenging, to be wholeheartedly embraced by the art community. But appearances are deceiving. The context meaning and function of this coastal abolition of the museum system have undergone fundamental change since the days of the avant-garde. Even at the first sight, the style and diction of their formulation seems so familiar. Prevailing tastes in the 90s and the first half of the 20th century were defined and embodied by the museums. So, in these circumstances, any protest against the museum was simultaneously a protest against the prevailing norms of art making, and by the same token, also the basis from which new groundbreaking art could evolve. But in our time, the museum had indiscutely been stripped of its normative role. In our era, it was the mass media that dictated aesthetic norms. The general public now draws its notion apart from advertising, I agree with the initial, MTV, videos, video games, and Hollywood blockbusters. And that means that in the conquest of contemporary media-generated tastes, the call to abandon and dismantle the museum as an institution, has taken on an entirely different meaning than when it was voiced during the avant-garde era. When people today speak of real life, what they generally mean in the global media market. And that means, nowadays, the protest against the museum is not long a part of the struggle waged against prevailing normative tastes, in the name of aesthetic quality, but is inversely aimed at stabilizing and entrenching currently prevailing tastes as a circulating intercultural media. Not by chance, art institutions are still typically displayed in the mass media themselves, as places of selection where specialists, insider, and initiated few pass preliminary judgment on what is permitted to rate as art in general and what is particular as good art. The solution process is accused to be based on criteria that to a wider audience seem unfathomable, uncomprehensible, and in final count also irrelevant. Accordingly, one wonders, just one anyone at all is needed to decide what art is and what is not. Art can be just truth for ourselves, what we wish to acknowledge and appreciate as art, without recourse to an intermediary, without patronizing advice from curators and art critics. Why does art refuse to seek legitimation on the open mass media market, just like any other product? From a mass media perspective, the traditional aspirations of the museum seem historically obsolete, out of touch, insincere, and even somewhat bizarre. Actually, I always enjoy very much the crime stories, movies, crime movies, with that plot taking place in the museum. If you are looking at a TV show, you very often see such movies. And the curator is almost always a killer, museum director, without any exception. Actually, just to tell a story, I am interested very much. I saw such a movie, such a crime movie. And there were two guys, one was an architect and the other was an artist. And also went in love with a girl, and she actually loved her dancing. And then, it was unclear what happened, it was unclear and almost at the end. And then at some point in time, the police officer just asked the girl, who is the killer? So follow you, my mission. And she says, of course, an artist. She says, why? She said, because an architect makes something for the people, and an artist does not. So, Kantebe art itself, time and again, displays an ignorance to follow the enticements of the mass media age. Voluntarily abandoning the museum in the quest to be disseminated through mass media channels. Of course, this readiness on the part of our, to become involved in the mass media, in broader public communication and politics. In other words, to engage in life beyond the boundaries of the museum is quite understandable. This approach allows it to address and seduce a much larger audience. It is an economically effective way of earning money, instead of begging for it from the state of private sponsors, which is human. The circulation is constantly fed with images of war, terror, catastrophes of all kinds, of all levels of production with which the artist with his artisan skills cannot compete. And in the meantime, politics also shifted to the domain of neither produced imagery. Nowadays, every major politician, or rock star, or TV entertainer, or sport hearer, or a terrorist, generate thousands of images through their public appearances, much more than any living artist. At first glance, this diversity, the scope of the mass media images, may appear to be immense, if not almost immeasurable. It seems that the artist, this last crafting of present-day modernity, stands no chance of rivaling the supremacy of these image-generated machines. But in reality, the diversity of images circulating in the media is highly limited. Indeed, in order to be effectively propagated and exploited in the commercial mass media, images need to be easily recognizable for the broad-time audience. This makes the mass media, artistically speaking, extremely tautological. The variety of images circulating in the mass media is therefore vastly more limited than the range of images preserved in the museums of war now, or produced by the contemporary. That is why it is necessary to keep the museums and general art institutions as places where the visually of the contemporary mass media can be critically compared to the art heritage of the previous epochs. So that our contemporary art and society can practice some kind of self-criticism. Where we can discover artistic visuals and projects pointing towards aesthetic equality with our contemporary mass media ostensibly land. But first of all, the global media market lacks the historical memory which could enable it to compare the past with the present. The old product range in the media market is constantly being replaced by new merchandise. Barring any possibility of comparing what is on offer today with what is used to be available. As a result, media come there has no choice but in terms of fashion. So contemporary art and modern art gives us the possibility of comparison that contemporary media, in a very characteristic way, permit us for her. That also explains why the assessment and selection criteria in the context of the art museum shows so frequently differ from those that prevail in the mass media. The issue here is not that curators have exclusive and elitist tastes quite distinct from those of the broad public. But that the museum offers a means of putting in question the dominating contemporary mass media tastes and fashion. But comparing them to the radically egalitarian projects of artistic modernity, I think that's a very important point. Because artists and curators are now, are really terrorized by this claim that contemporary art is elitist and non-democratic. And that the criteria of choice is incomprehensible. It's not true. It's not true. They are completely comprehensible if people are ready to make the same work of comparison that these artists and curators made. Of course, we should not trust them. The opposite is the case. We should try to make the same work of comparison ourselves instead of criticizing them for their work. This means that today's museums are in fact institutions designed not merely to collect art of the old epochs, but to reproduce, reaffirm, reactualize the principle of state equality. As a starting point for museal self-criticism as well as a criticism directed against the aesthetic unequality practices by contemporary mass media. The fact that the principle of aesthetic equality was and is represented by a relatively small minority of artists and society politicians does not mean that the principle is undemocratic aside. This fact does not relativize the universal validity of this principle. The universal claims of this kind are often forwarded and supported by small minorities against a majority that is inclined to believe in the validity of different aesthetic hierarchies. It would be a disastrous mistake if the museum was to emulate the strategy of self-denial and strive to show the people only what they really want to see. In the context of mass media art is characteristic a condemnation to constantly reiterate the external features in an attempt to make art publicly identifiable as art. And in doing so, in doing so, in doing so, we are so prominently the dominating taste and value of judgment. Thus, it is precisely the mass media that promote a kind of art that is often erroneously called museal art. Museal art is a product of mass media art. In other words, the kind that strives to be demonstrably artistic, spectacular, provocative, interesting, extraordinary, which is why such art never manages to cut itself free from the traditional systems of preferences and places. And even when the media endeavor to present unspectacular, everyday life, by the means of so-called reality shows, all they are doing is quoting the ready-made procedure that was embraced by museum long before, thereby revealing once again the depth to art tradition. So, the context of the mass media art museum as a place of historical comparison between past and present, between original promise and the contemporary realization, are almost only available places in our culture for a severe spiritual discourse. Given our current cultural climate, the art museum is practically the only place where we can't step from our own present in a paradoxical way and compare it with other historical eras. In this term, the museum is irreplaceable because it's practically well suited to critically analyze and challenge the claims on the media triangle, and compared, and compared, and react to it, and judged it in the context of the project of a state report. I will speak to them. Thank you. Bueno, creo que tenemos muchísimo que discutir. Debemos que solamente tenemos una hora para hacer esto. Entonces, voy a pedirle a George Rock, los tres varios que suban rápidamente a hacer su tarea de procuradores, y que podamos pasar rápidamente a tener participación del público. En virtud de que nos piensan muy puntuales y en relación a lo que se planteó en la mañana, creo que con esta mesa surge, al menos se intentaron categorizar, hacer una generalización como un punto de partida para la discusión. Si la resistencia de alguna manera en la primera parte se planteaba a partir del principio de la diferencia, ahora se plantea, parece que como un proyecto que retoma, yo siento en ambos casos, uno de los grandes proyectos de la modernidad, que es el principio de la crítica, no la crítica solo como un problema estrictamente de crítica de arte, sino la crítica casi en la situación que cada uno entiende, un proceso epistemológico de condición de posibilidad. El horizonte de discusión creo que es interesante porque la resistencia pareciera ser, ¿cuál es la condición del arte que resiste en una sociedad donde tecnología, democracia, consumo y política se confunden? Ante la saturación visual de las imágenes, una de las estrategias de crítica es jugar con la masificación como un recurso de la sociedad contemporánea para subvertir y resistir. La otra estrategia que nos plantean es, al contrario, recuperar una de las grandes instituciones de la modernidad, que es el museo, como este lugar a punto del olvido, resurgimiento de la memoria y una especie de condición de destacamiento o de diferenciamiento de la condición del arte y de la función del arte. Entonces, contra un arte que hace resistencia en lo público y lo público está saturado por el código de las imágenes, por la saturación visual, un arte de lo no privado, pero sí de lo crítico, sí de lo ilustrado, sí de lo moderno, como una forma de crítica y de resistencia. Entonces, yo creo que sería el principio de mi comentario y ahí lo dejaría recuperar el principio de crítica, recuperar un principio prácticamente sobre el que se funda la condición de posibilidad del conocimiento estético, lógico, político, ético. Y que quizá la única diferencia y el único problema que yo veo es la condición de posibilidad del arte, de la igualdad del arte, en una sociedad donde la condición de posibilidad confunde los registros de igualdad con cantidades, con diversidades, no creo que sea tan fácil poderlo regular. Ese sería mi comentario. Gracias. Bueno, estos otros dos comentarios muy breves. Uno es acerca de cómo un cambio en la manera de plantear todo ese asunto de resistencia. Lo que a mí me daba mucho la atención es que hace como 20 años, la gran palabra era, el gran concepto era el de recuperación. Entonces, todo giraba acerca de eso, ver hasta qué punto el arte puede evitar la recuperación por parte del sistema. Y ahorita, una de las preguntas es, ¿hasta qué punto con la idea de resistencia estamos todavía en el mismo ámbito? O si se ha cambiado el enfoque. Y el otro comentario es, hoy en la mañana hemos hablado mucho acerca de resistencia, pero sobre todo desde una perspectiva más bien filosófica y estética. Una de las preguntas que se plantean ahora es, ¿hasta qué punto y cómo se puede diferenciar resistencia en términos políticos y resistencia en términos artísticos? Porque eso es una de las cosas que se han planteado. Es decir, que el asunto de arte bueno y arte malo, ¿cómo se vincula con la idea de resistencia? ¿Y cuál es la diferencia y hasta qué grado? Hay todavía una diferencia entre la forma de activismo político, fuera entonces de preocupaciones directamente estéticas y la necesidad dentro del marco del arte de plantear también problemas, no solamente de resistencia, pero también problemas estéticos. Voy a comentar sobre lo que John Roth ha dicho, que tiene conexión con mi contribución, sobre la idea de recuperación. Es verdad que hace 20 años el problema era crítica versus recuperación. Y muchas de las obras que he mostrado son obras de la fin de los años 80. Pero yo pienso que ahora, si vamos hasta hoy, ahora la recuperación es completa. Entonces no hay que hablar de recuperación ni de crítica, la recuperación es completa. La identificación arte crítica y arte-societad crítica es completa. Es una de mis tesis y es también una recuperación, diré, de contenido y de objetos. Por ejemplo, esta mañana hemos visto una instalación de carámeros. La única diferencia, si vas en el centro comercial, al lado, hay un montón de carámeros también. La única diferencia es que hay un proceso de definición del acontecimiento artístico que dice, cuidado, es arte, no es una tienda de carámeros, punto final, nada más. Y toda la institución artística, el museo, la galería de la vanguardia, si podemos hablar de vanguardia hoy, pero continuamos a hablar de vanguardia, es siempre lo mismo, un proceso de insulación y de delimitación de algo que se puede ver en la realidad normal. Además, allá fuimos a varias galerías y fue muy impresionado por el facto que los ruidos en la galería, que eran parte de las instalaciones y muy pensados, eran exactamente lo mismo que puedes entender en la calle o en una partie, eran exactamente lo mismo, pero era arte con la definición, la entrada, la indicación, y era exactamente el proceso de definición. Entonces, yo digo, no hay que hablar de resistencia, no hay que hablar de recuperación, todo está recuperado y el mundo del arte funciona como la insulación de un pequeño campo de la realidad y nada más. Sobre el segundo punto de George Rock, diferencia de resistencia política y resistencia estética, es muy posible que hay muchos países donde hay una gran diferencia. Y no voy a decir el contrario, pero en muchos de nuestros países democráticos desarrollados de consumición y de producción tecnológica no hay diferencia entre resistencia política y resistencia estética. Hay una estetización completa también de la política. Y hay que ver la étude bianca en el movimiento altamundialista, la étude bianca, el black bloc, es un término estético, es el vestido, el comportamiento, todo está... Y la política también es completamente estetizada, no podemos decir el contrario. Y entonces mi segundo tesis, tengo muchas de las otras. Mi segundo tesis es que hoy hay un segundo factor, es que la vida es completamente estetizada. Los valores de la estética no quiere decir que la vida es bella, que es bonita, que la belleza es omnipresente. No, no, es que las valores estéticas son los valores de nuestro paradigma de percepción del mundo, de que sea el mundo político, el mundo moral, la benevolencia, la political correctness, es una forma de estética. La moral también es una forma de estética hoy. Entonces, es una vida y repuesta a los dos puntos de George Rock y te agradezco por permitirme hacer estos dos puntos. Bueno, precisamente este punto de estética es muy interesante para mí, porque yo soy watcher de TV, de Western TV, desde hace mucho tiempo, MTV y otros programas. Y, por lo tanto, 20 años después de mi inauguración. Y, por lo tanto, hay un desarrollo que es muy interesante para mí, todos los imágenes, estéticamente, se han convertido más tautológico. Por ejemplo, un rock, un músico y un danza se veían como un estudio de fitness, y los artistas se hacen a la misma vez. Y, si se ve, vehículos de institución, de ejecutivos de empresas, y, no, no, y, no, 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 también, y, no, 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 no. Y son, no, 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 ni techos. y ciertos clósetos y ciertos tipos de behavior, que son más y más standardizados. Así que esta estetización es actualmente la estetización. Y yo diría que solo una esfera donde la estetización, en este sentido, no tiene lugar, es art. Así que art es, para mí, realmente la única esfera en esta sociedad beyond la estética. Cada otro área del social que ya no tiene la estética, es decir, que es ya está subjetado a un muy sencillo de reconocimiento criterio de la estética y la choice. Only art is a sphere beyond aesthetic, so the sphere where we not immediately apply a certain well-established aesthetic criteria to the artworks you are confronted with. Actually, I had a very interesting experience to tell a story that relates to this whole subject. I made a pretty big exhibition of Soviet Stalinist paintings and art in Shira, in Germany. And many of my friends and colleagues and critics visited this exhibition. Almost all of them asked me, do you really believe that these paintings could be shown? They are not really well painted. So, well, you know, this kind of objection was already discussed in the time of Impressionist and Suzanne. Why should we start this discussion again? And it's interesting that only two of my colleagues said, wow, but this painting is actually very well painted. Tell me, please, is it possible to buy them? So, we have immediately this connection between a certain kind of media, a certain kind of art market, a certain kind of market value, which is at the same time aesthetic value, to an art which was produced beyond the market, whatever you can say about it, one fact is quite clear. It was produced beyond market, it was produced beyond certain aesthetic claims. And that was, for me, also quite an experience. And that is why I think we have to preserve this kind of un-esthetization or de-esthetization of art, that is actually, for me, the artistic event of the 20th century, that is the essence of one now. I have to prevent this de-esthetization of art as a chance to be able to react to the esthetization of life practiced by contemporary politics in India. I will ask my question in English because it's addressed to the voice. I didn't understand what you said, but at the end of the second part of your paper, I had the impression that you contrast the media world, with the art world, with the art world, with the art world, with the art world, and do you see, I had the impression that you see, the field of art as a possibility of criticism of the media? Is it true or am I mistaken? Well, I would say a reflection of the media. There could be an admiration, you know, from the rejection of all this, as the fascination of the art world. Why not? Why not? I mean, you know... So, is it the role that you give to the art in its function of resistance? Why I am to give art a certain role, I think. Art makes what it... I think it's right, beyond my, you know, instruction. What I see is a chance, is a chance to compare the esthetization through media, to compare the visual world of media, to compare with other kind of image production, which is accumulated by the memory of contemporary modern art. And that gives us a possibility of comparison. This comparison could lead us to conclusion that the image production by media is much better than anything that is ever-productive, or whatever. So, it doesn't preclude and then bring us to any conclusions. But, the problem is that we cannot reflect on media, aesthetically, inside the media context itself. We live in a different context, as a different context defined by what I describe as aesthetic equality, so as a capability to compare everything with everything on the same level of aesthetic validity. Something that we can't do, we cannot do in the context of media at all. But, what I protect again, is the idea that art world is something very small, and media world is something very big. It is big in terms of cat, cloud, and circulation, whatever. But it's not actually so big in terms of range of images that actually circulate inside the system. And that was precisely what I was trying to draw attention to. Okay, and so now, a last question on my part. Are you the last representative of the art for art's sake? Are you the last representative of the doctrine of the art for the art's sake? No, whatever. I mean, that is one interpretation that you can give to what I have said. And it is kind of sad for me. It is not something that I would in this first chapter. Because there are some things, you know, which are deserved to be made for their own sake. We know that not everything can be turned on in the authoritarian terms. So the question, if art is such a thing, or if not such a thing, is at least a question that can be discussed. And I don't think that I am the last representative of whatever solution or whatever answer to these questions can be given. What I am trying to say is that establishing art as it was established in the modern world. Establishing the space of universal comparison. Well, for example, you know in Germany, it was a case of cannibalism. Some guy ate the other guy, and this other guy wanted to be eaten. So, there is now a great problem, a great judicial problem. It is a crime that is not a crime. If it is a crime that might be punished, if it is not a crime, it is a kind of act of resistance against prevailing, dominating judicial norms. And, of course, not a kind of action that is fit very well in the liberal democratic consensus. What I would like to draw your attention is that, for good or for bad, I don't know that, but for good or for bad, in turn, in the context of contemporary art and literature, the modern art and literature, we are confronted with attitudes like cannibalism, the attitudes that was chanted by Bataille Ben-Arons, but not cannibalism, but other attitudes, with radical, tritarian attitudes, which absolutely does not fit in the liberal democratic consensus. Absolutely not. At the same time, in the area of art, and as art phenomenon, we are able to talk about them, we are able to compare them to other acts and attitudes and desires, and gives us a possibility to reflect on them. Well, many people say that, okay, it is not enough because this kind of discussion, this kind of representation in art is neutralized, neutralized by certain conventions that regulate a function of art in our society. I am not sure about that. It is not obvious. Because I don't see and I don't really think that art is really so neutral, as it seems to be, that its regulations really are under the condition of complete neutrality, even in terms of this reflection, I wouldn't agree that art is completely neutralized in our society, also in our Western liberal society. That is point number one. And point number two is that art precisely gives us a possibility of speaking about things that does not fit in this liberal democratic consensus. Something which is precisely goes beyond what Habermasian, let's say, kind of discussion can cover. Something which is not part of it. We can speak about it, you speak about it, and understand what you mean. Precisely because both of us have this tradition and know this tradition, know what we're speaking about. And I think that is a dimension of art that is actually forgotten. We use that knowledge, we use this inner chance, we know what we're speaking about, but we're forgetting to draw political, social, and also political conclusions on the subject. And I think that if we submit, if we submit our political, our artistic practice, our artistic practice, to something caritative like helping homeless, which is a very good thing to do. I'm absolutely on that. Helping this and helping that, designing this progressive movement, and helping that progressive movement to make an advertisement for its government. Precisely, at that point, we lose actually the whole tradition of entities and desires and actions that does not fit in this consensus about what kind of politics is progressive and democratic and positive and deserves to be helped by a politically engaged art which is on the right side of history. There are also phenomena of the wrong side of history. And I am, for example, glad that they also are included in our cultural memory. So what I am against is precisely I am against, if I am against anything here at all. What I am cautious about is precisely this reduction of art to kind of utility used in the context of existing political struggles that are recognized by our societies as they are now for the right thing to do. I think it's an incredible narrowing of the scope of what art actually is and can be. Well, I think that's the point where we need your intervention. Please, here's the first one. Please, please, the microphone here. Thank you. Thank you. Thank you. Well, I think that the role of the replicants... Those replicants... One second. ... That the role of the replicants is very suave. I think that it should be a situation. There are things that they have said, and that they can be positioned in another way. I'm going directly into some comments of Yves Michaud, que me ha sorprendido, aunque tampoco me sorprende nada porque es tan bien conocido su rol de polemicista y de seductor de toda la escena francesa. Sus libros han sido bastante discutidos y bueno, no voy a entrar en eso. Sí lo que voy a entrar es en un caso muy concreto en que me ha sorprendido la utilización de la obra de ciertos artistas que además son artistas que han coincidido con un proyecto que Yves Michaud lanzó. En parte de tu biografía nos ha hablado de que fuiste el director de la Escuela de Bellas Artes en París durante 4 o 5 años y estos 4 o 5 años se entendieron como un proyecto cultural, renovador y que parte de los artistas que has presentado el trabajo fueron los artistas que colaboraron en este proyecto. Cristo Bodisto, Denise Adams, yo mismo, Mona Hatun, Jan Asterbach, Genevieve Cadi. Entonces me parece que si el ser director de una Escuela de Bellas Artes es un proyecto cultural y que se llama a ciertos artistas para que colaboren en este proyecto, así lo entendí yo cuando estuve en la escuela y que parte del trabajo es el trabajo de formación, quizás de formación también, para contribuir a un desarrollo y a una discusión sobre el arte contemporáneo y su práctica. Me parece bastante manipulativo el presentar estos trabajos fuera de contexto. Yo creo que ni Cristo Bodisco, ni Dennis Adams y muchos otros artistas resistirían tus opiniones, además los conoces bien y yo creo que has descontextualizado bastante el trabajo. Cristo Bodisco es un artista problemático desde la presentación del trabajo porque está en una situación de ambigüedades y de límites y de bordes. Él es diseñador, viene de un background de diseñador polaco en la tradición del diseño de los años del constructivismo ruso. Creo que has dialogado bastante con él y que no defiende el trabajo de la manera que tú lo has defendido sino que lo plantearía desde un punto de vista de activar una serie de discusión y hacer evidente. Yo creo que, y alguna gente que vive en Estados Unidos podría decirlo, en cierta, con todas sus contradicciones, porque yo creo que estas contradicciones las vivimos todos, pero con todas sus contradicciones ha contribuido a poner atención en un mundo social y cultural sobre la problemática de los hombres que mucha gente no ha contribuido. Igual diría con Barbara Kruger sobre el feminismo. Evidentemente son posiciones contradictorias y muchas veces que tiene ida y venida. Pero yo creo que ha habido una manipulación o de conceptualización para organizar tu propio discurso y eso. Y eso yo no creo que da justicia al trabajo de los artistas. Sí, por supuesto. De todas maneras lo tengo. El problema es que es difícil contestarte en pocas palabras, como es normal. No, lo que quiero decir, yo pienso que como tú eres implicado en esta historia, yo puedo entender tu reacción. Pero mi punto no es, sí, sí, pero mi punto no es un punto de crítica del artista. Todas las cosas que he dicho sobre Cristóván, las he dicho a ellos, hemos discutido durante meses sobre estas cuestiones. He publicado una colección de todos sus textos. Entonces, son cosas que conocemos bien y conocemos bien Cristóván y yo. Lo que digo, lo que digo, quizás no he insistido bastante, es que no es el problema, no es la culpa del artista. El problema es que el artista trabaja en una estructura social que recupera sin cansar su trabajo. Es mi único punto hoy. Y he hablado de una generación ya antigua, hace 20 años, hace 10, 15 años ahora. Pero si hablas y si intentas reflexionar sobre el trabajo de jóvenes artistas, fui invitado recientemente en España para jóvenes artistas que tienen mucho miedo de esta situación. Porque dicen, todo lo que podemos hacer es recuperado inmediatamente por la sociedad. Y entonces, ¿qué tipo de arte podemos hacer? ¿Qué tipo de intervención podemos tener en esta situación? Tienen varias respuestas posibles, pero si ahora yo tenía la responsabilidad de la Escuela de Arte, imitaré casi los mismos artistas, pero con la conciencia muy lucida que de toda manera cualquier cosa que hacemos es inmediatamente recuperada en un sistema que neutraliza toda la crítica. Esa es la única cosa que quiero decir. Si vale también por un intelectual que habla en la televisión o en la radio, como yo. Es el mismo. Hay una participación en aquel lado. Por favor, indíquenme claramente los que van a participar para que vaya avanzando con eso. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta a Yves Michaud. Cuando usted habla de la estetización de la política, quisiera saber si lo usa en términos en los que lo usaba Walter Benjamin y si es así, si asumiría también el término que se le contrapone y si ese término, ¿qué significaría que sería el de la politización del arte? Sobre la estetización de la política, no me departo de la posición de Benjamin. La única diferencia es que la estetización de la política es ahora una politización en el marco de democracias y no de países de regímenes totalitarios. La politización del arte, yo pienso que he ampliamente hablado de esto para decir que me parece bastante difícil. Bastante difícil. Es posible de una manera, diré, débil, con compromisos débiles, pero no más y de toda manera, no más y con mucho más éxito que los activistas de la política en un barrio, en una comunidad, de cosas de este tipo. Manuel Rocha. Es una pregunta específicamente para Ips, pero en general a las dos ponencias. Gracias. No me quedó muy claro si se habla de que sigue habiendo resistencia crítica y política de parte de los artistas. Por ejemplo, un artista que sea crítico y político en su obra, como el artista de los Carros de los Cobles. No sé cómo está posicionado él en el mercado del arte, pero se han dado casos de artistas como Santiago Sierra, que en su trabajo artístico hace una especie de crítica ambigua de la explotación, pero con el fetichismo actual que hay en el arte excesivo, en donde de pronto esas mismas obras que critican se convierten en obras que valen miles y miles de dólares, y esos artistas que están criticando se están enriqueciendo. No sé si se anula, se están anulando esas críticas por culpa de este mercado del arte, y si no, la única solución que yo podría ver sería que esos artistas, tal vez, parte de ese dinero que están ganando, seguramente están criticando, lo invirtieran en cuestiones sociales que mejoraran esa situación, en vez de que se diferencien en ese grado, a nivel económico, con ese mismo trabajo que fue una crítica, supuesta crítica. No me parece que es una lástima que puedes hacer dinero con una crítica. ¿Tú puedes hacer dinero con un premio Nobel de la Paz? Y no voy a comentar sobre esto porque hay premios Nobel de la Paz que son muy bizarros, por lo menos. Entonces, si es la lógica del mundo, no voy a decir que soy contra esta lógica y no voy a culpar al artista de esto, porque yo pienso que el problema es el problema de la lucidez sobre la eficacia del resto y los límites de la eficacia del resto. Pero quiero añadir una cosa, una cosa importante, es que hay restos de crítica muy radical hoy. Y algunos restos de crítica muy radicales que no pueden ser recuperados por la sociedad. Pero en este caso, vamos a decir que no es arte, que es terrorismo. Hay que recordarse del comentario de Stockhausen sobre el atentado del 11 de septiembre. Puedes decir que un acto de terrorismo es un acto artístico, ¿por qué no? Pero es un aspecto luciferiano del arte que no queremos aceptar. No queremos aceptar. Y es parte de nuestra tradición que no aceptamos que Nero es un artista cuando quema Roma para cantar sus poemas. Pero hay actos irrecuperables. Hay algunos jóvenes artistas chineses hoy que hacen cosas increíbles, pero que no pueden vender sus trabajos. Un momento en paz... Pala, primero te quiero. Pala, te quiero. Sí. It seems to me that the symposium on this panel might be retitled, The End of Resistance. I guess we will make a few points. There's a real confusion, I think, between aestheticization and spectacularization. One can say that everyday life in a media world is spectacularized, but is it aestheticized? One can say that the attacks on the Twin Towers was a spectacular event. It wasn't an aesthetic event. I mean, for two philosophers to make this kind of category mistake, I don't know. I don't know what to think. In fact, I think the piano suffers from two... Should be back. Yeah, we'll say so. No, no, he's working. He's working. Is that? Okay. You don't get away so easy, Heath. This pill suffers from two things, apart from the provocations, which I welcome. There's a real philosophical abstraction here, and a real political paranoia. The philosophical abstraction is to take one idea of art, and then to conclude that it, because this one idea is finished, that art is over. It seems to me that you're not specific enough in your gaze on the works of art. I mean, you have to call the offering of candies by Felix Gonzalez-Torres the same thing as candies in a supermarket. It's just not to see the work. It's to obliterate the difference. It's the same thing that Arthur Danto might do, and you might agree, when he says that the Brillo box of Andy Warhol is a Brillo box. The urinal of Duchamp is not a urinal. You miss, if you make such an equation, you miss the point, it seems to me. So, and this is a, we're used to this mistake, because in the way it privileges the philosopher. In the Hegelian tradition, the philosopher comes last after the end of art. As to the political paranoia, this too disturbs me. I think this is endemic in this conversation all today. How total really is the market? How total really is the media? Is everything commodified? Is everything recuperated? And even if, even if, even if works of art are commodified, mediated, are they completely de-signified? I think too, you know, that that kind of paranoia actually supports power. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I just want to let the answer, so you can... Okay, go. Just one additional remark to this because I share this observation, and it might have to do with a psychological process, which is called a coping mechanism. Because if the definition of resistance goes from, let's say, an activist stance, reaching out, going into the world, do things, represent the kind of activist attitude, and resist things that have nothing to do particularly with art, nor culture, but with society and humanity, then you wouldn't stick so much to this last pocket of relevance for art. But if you define resistance as, let's say, the last opportunity for art to do a decent job of self-protection, so to resist the outside world, to remain a certain degree of authenticity and self-esteem, then you need these kinds of simplifications, I guess. That's called the coping mechanism. You need to have another definition of resistance if you want to protect yourself from becoming completely irrelevant. So, like, wow, whatever, I mean, what I tried, what I tried to do, at least maybe in an appropriate way, or continuing thing, I tried precisely to define art in a way that escapes this kind of paranoia. No se ve art como parte de la artista, de las instituciones y parte de la media, sino que es el mismo contrario. A dar atención a la que la arte es un increíble range de formas y medios y posibilidades de historias y tradiciones y imágenes y fates, y todo el resto, acumulados durante su historia. Y no todos de ellos son comercializados, no todos de ellos son circundantes en la media, no todos de ellos son parte del arte. Así que si queremos encontrar algo que no es parte de la media y parte de la marca, debemos no solo mirar la vida, sino también tener la posibilidad de mirar la arte. En la depósito y en el campo, podemos encontrar la posibilidad de la posición de la posición de la parte de la parte de la parte. Así que mi pregunta es, ¿es la vida, en cualquier sentido del mundo, solo una verdadera, posible, source de resistencia? Así que si queremos encontrar algo en la posición, algo diferente, algo fuera de la sistema, ¿es lo que solo miramos en la vida, en la política y en la social? ¿O es la posibilidad de encontrar esto fuera, también en la arte? Si es posible para encontrar esto también en la arte, entonces la arte puede también ser la source y la origen de la diferencia, de la posición de la posición de la posición, de la posición de la posición, y eso significa también la resistencia de la dominación de la institución. Y eso es precisamente lo que yo intento hacer. Eso es el punto número uno. El punto número dos es que creo que la paranoia, que la paranoia no es una buena cosa. Y no es una buena cosa, porque si miras a la historia de la modernidad, si miras a la situación de la contemporánea, entonces veras que la paranoia no es nada más. No es nada más. Si tratas de encontrar algo que es más allá de lo que pasa, que es más allá de lo que pasa, que están hiding behind the observable reality. Eso es Freud, eso es Marx, eso es Lacan, eso es todo estos libros de los ataques de la torre. Es un tema de la historia de la torre. Yo también escribí mucho sobre la relación entre la terrorista y la otra terrorista. Pero lo que sea en este aspecto, yo diría que todos estos tiempos de la teoría que se mueren de esta situación, y hay un gran ejemplo, para mí es parte de la arte y para mí es parte de la arte de la arte porque están dirigiendo esta fuerza de la política de imaginación y de la paranoia que es realmente también muy importante para la política de la acción. Y así, si se trata de la paranoia, es bien para mí. Creo que es un problema de la fuerza que fue muy productiva en la política de la política. Pero al mismo tiempo, quiero decir que, pero también, que yo, como un angustia, estoy consciente de que, en un modo activista, usar arte, solo como un tool, solo como un design, solo como un significado, para promover social, política y lo que sea, para hacer propaganda, para hacer una cosa, política y lo que sea, es bien, es muy bueno, pero, pero, podemos tomar la decisión precisamente para ver a la necesidad de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza, de la arte en el mismo, y, 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 You spoke of a category mistake. I really want to make a point which is, in any case, very important on the issue of aesthetics. The fact is, my position is that it's not possible to draw a line between esthetization and specularization. And that it is something inherent to the very notion of aesthetics. I will just refer you to the first four paragraphs of the Critic of Judgment of Kant. I'm sorry for that academic remark, but it's basically essential to the discussion. Kant starts saying, it's the analysis of the judgment of taste from the category of quality. Remember very well that. And he says, the judgment of taste is a judgment of pleasure, of satisfaction, without concept. He means that you have a sensation, and that sensation gives you a satisfaction. And that's it, the aesthetic judgment of taste. But he immediately realizes that there are very different types of satisfaction. And in the following paragraphs, he will study the moral satisfaction when we watch, when we are witness to moral action. And the sensuous satisfaction, when we are pleased that we have the pleasure of the senses. And I think that in that very preliminary discussion of Kant, at the beginning of the major first book on aesthetics, there are already all the confusions of aesthetics. Because, in fact, the distinction between three types of satisfaction that Kant, imagine, that he has to do, that distinction is very difficult to hold. And I think that the whole story of aesthetics, of the very notion of the aesthetic field, is the notion of a differentiated experience. It's very difficult to tell the difference between a sensuous satisfaction, an aesthetic satisfaction, a moral satisfaction. And there is even, in the text of Kant, I happen to have to read it again for my students very recently, and there is even one thing, wonderful thing in the text of Kant. He says that a concept can give us a sensuous satisfaction, which is of aesthetic order. This is the legitimation ex ante of conceptual art. But I think that the very notion of the aesthetics is the notion of a satisfaction. And when you want to draw the line between the types of satisfaction, is it aesthetic, is it a space spectacularization, is it aestheticization? Finally, you cannot. And the history of the aesthetics, from the 18th century until now, is the history of a very gradual de-differentiation of that notion of aesthetics. And that's why I wanted to reply in that way, to be category-mistake-critic. We're just pleasure-seekers. Anyway, George. I would like to go back to the position of Mishu. Mishu nos dice de manera muy tajante, como de costumbre, la medida en que todo el arte está recuperado, ya no hay ningún lugar para la resistencia, ¿verdad? Yo creo que hay que matizar eso tantito. Es cierto que todo el arte está recuperado, pero a veces a largo plazo. Ahorita me acuerdo de la posición que tenía Dubuffet, Dubuffet hizo mucho para reflexionar acerca de la idea de recuperación. Entonces, no tenía esa idea como ingenua de que sería posible estar en una posición fuera del sistema. Entonces decía, sí, todavía todo el arte está recuperado. Pero esto no tenía принципе de manera probable. Que el arte está recuperado. Pero... Seleccionante, un71-2-1-2-2-2-2...